Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, les habla Yegrina Ahumada, representante de la Municipalidad y del Departamento de Salud Municipal, para solicitarles principalmente que nos cuidemos. Sigamos usando la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, evitemos las aglomeraciones, y lo principal, por favor, no nos reunamos. Los contagios suben, cuidémonos, yo me cuido, usted también cuídese, por mi familia, por mis hijos, por su familia y por sus hijos. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.